Yo quisiera el 60% del negocio por esa cantidad. Ah, aquí está el negocio, papá. Nunca vendas la mayoría de tu empresa cuando estás empezando. O sea, te ofendíamos con la idea de... No dice el que no está poniendo plata. Como tú dijiste, no es una caridad. Al final es un negocio. Si tú quieres saltar de 300 dólares a 60 mil. Y no te lo pierdas dos veces, mira la retransmisión de Toyo Noto y por Telemétro este sábado, hijo. Gracias a Udelismo, Caja de Ahorros, Super 99, Gili.